Música Vamos a preparar pan de pita Para ello tengo aquí 500 gramos de harina de fuerza 300 mililitros de agua un poquito tibia 30 mililitros de aceite de oliva 8 gramos de levadura de panadero En este caso es levadura seca, si fuese levadura fresca necesitaríamos 20 gramos Y 10 gramos de sal Tenemos aquí la harina, le he añadido la sal, la levadura seca, el aceite Y ahora le voy a incorporar el agua un poquito tibia Vamos a reservar una poquita Y ahora tenemos que amasar esto Primero lo amasamos Lo ponemos aquí en el bol y luego lo pondremos en la mesa para amasarlo ya a conciencia Bueno pues ahora ya la vamos a poner en la mesa Y ahora la vamos a amasar hasta que quede bien lísica Y ahora lo ponemos en la mesa para amasar Y ahora lo ponemos en la mesa para amasar Bueno llevamos ya un ratico amasando nuestra masa Ya la tenemos finica Y ahora la vamos a dejar en el mismo recipiente donde hemos mezclado los ingredientes La taparemos con papel film y vamos a dejar que doble el volumen Ya ha fermentado la masa, la he tenido como una hora Ya ha doblado el volumen Y ahora lo ponemos en la mesa para amasar Y ahora vamos a espolvorear harina por la mesa Y vamos a sacar nuestra masa Y ahora vamos a desgasificarla presionando Así le quitamos el gas Y ahora vamos a cortar porciones de masa Como de unos 80 gramos Para ello tengo aquí un peso Vamos a ver más o menos Un poco menos Más o menos vamos a hacer bolitas de este tamaño De 80 gramos Y las vamos a amasar Metiéndolas hacia el centro ¿Veis? por debajo Para darles así tensión Y las vamos a ir dejando Reposar mientras hacemos el resto Que nos saldrán aproximadamente 10 10 bolitas Y una vez que tengamos las 10 Proseguimos Una vez hemos hecho las bolitas Nos han salido 10 10 bolitas de 80 gramos Ahora Espolvoreamos con un poquito de harina la mesa Y con el rodillo Las vamos a ir extendiendo Aproximadamente unos 15 centímetros de diámetro Más o menos Bueno pues más o menos así Y las vamos a ir dejando Sobre un papel De horno Para luego pasarlas A la bandeja Que tenemos en el horno Precalentando a 250 grados Bien Pues así vamos a ir extendiendo Todas las bolitas Y cuando las tengamos Las pasaremos al horno Ya tenemos extendidas Las 5 primeras Tortitas Nuestros panes de pita Ahora sacaré la bandeja del horno Que está muy caliente Y junto con el papel Lo pondré encima de la bandeja Y lo meteré al horno A media altura 7 u 8 minutos A 250 grados Mirad como se hinchan en el horno Los vamos a tener unos 7 u 8 minutos Y cuando los saquemos Los pondremos en una fuente Tapaditos con un paño de tela Después de 7 minutos Acabamos de sacar Los panes de pita del horno Y ahora los vamos a poner En una fuente Tapados con un paño Para que conserven el calor ¿Veis? Y ahora meteremos La siguiente hornada Bueno, ya veis Nuestro pan de pita Todavía está caliente Por eso está todavía Hinchadico Pero Para que veáis Cómo tiene El bolsillo hecho dentro Para poder rellenarlo ¿Veis? Ahora aquí Se puede meter Lo que queráis Carne con Salsica Ensalada Lo que queráis Ya veis Riquísimo ¿Veis? Bueno, ya veis ¿Veis? 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 ¿Veis?